Malestar se ha generado entre los beneficiarios del subsidio Renta Ciudadana debido al desorden en el punto de pago habilitado por el Banco Agrario en el sector de la Plaza Satélite de Barranca Bermeja. Las largas filas que se forman en el sitio de multipagos han provocado inconformidad de quienes desde tempranas horas acuden a reclamar el subsidio. Hay gente de las 7 de la noche haciendo fila, entonces no es justo. Y repartieron unos fichos, tomaron la molestia de hacer 300 fichos y repartirlos. Pero entonces se le dan el ficho y se iban a dormir. Cuando llegaba, usted llegó a las 1 de la mañana, en el caso mío llega a las 2 y media hacer fila a la mujer. Y yo dije, no, pero hay como 100 personas. Cuando voy a ver a las 4 de la media todo el mundo con fichos pero acaban de llegar. Y entonces los que estábamos, entonces ¿qué estábamos haciendo? Entonces era el desorden. Entonces yo digo, deben de buscar más entidades para pagar. Ver la situación como está y eso va a ser toda la semana, porque son como 8 mil personas que le van a pagar, cada día va a ser este desorden. Entonces buscar más opciones de pago. O si de pronto el Banco Agrario se da de cuenta este desorden, pues jálese unas personas, mándenle mensaje que ahí cobran allá en el cajero, sáquela de este plan de pago y jálelos hacia allá porque están desocupados. Entre los afectados se encuentran mujeres embarazadas, adultos mayores y personas con niños quienes deben soportar horas de espera bajo condiciones poco adecuadas. Me parece totalmente inaudito, uno, que este año pues hayan cambiado el sistema de pago ahorita y que tengan solamente un punto. Dos, que se presenten situaciones como adulto mayor con piernas partidas, sufriendo de asma, mujeres que acaban de tener niños y haciendo fila. Yo digo, si están dejando entrar ya 10 personas, porque 5 de esas personas no las pasan por orden y 5 por prioritarias, porque es que hay adultos mayores en precarias condiciones que no deberían estar ahí haciendo fila. Beneficiarios expresan la falta de organización en la distribución de los turnos, señalando que se entregan más de 300 fichos al día. Para esta cantidad resulta insuficiente para la multitud que llega al lugar. Pienso yo que uno, mala administración de este sistema de pago y dos, mala distribución del personal allá adentro, porque tienen uno y hasta dos personas para el sistema de pago. No es justo, no es justo un solo punto para pagarle a toda esta gente. Me da rabia este sistema de gobierno, este sistema de pago y este sistema de cómo están distribuyendo el personal. Han habido 400 desde no sé hasta qué hora y volvieron y repartieron fichos. Están repartiendo ahorita, ya no están repartiendo personas que vengan, digamos, que no sean prioritarias. Pero las personas prioritarias, como el caso de una señora embarazada, que yo hablé con la señora de administración para que le diera un ficho, le di un ficho 300 y pico. El 300 y pico y van en el 79. Van en el 79 de las 7 de la mañana. A pesar de las inconformidades, las personas siguen acudiendo en más al punto de pago, lo que evidencia la necesidad de mejorar la logística para evitar que los beneficiarios del programa sigan enfrentando estas situaciones en medio del cobro de un subsidio que está destinado a mejorar su calidad de vida. ¿A qué costo?